4. Los actos deliberados. La impecabilidad comienza con un acto único que tiene que ser deliberado, preciso y sostenido. Si ese acto se repite durante un tiempo lo suficientemente largo, se empieza a sentir un intento inquebrantable que puede ser aplicado a cualquier otra cosa. Un guerrero asume la responsabilidad de sus actos, hasta de los actos más triviales. Un hombre promedio nunca asume la responsabilidad de lo que hace. Los eventos concretos del pasado, de los que sus huellas crearon las rutinas, son hoy la estructura de la personalidad. Venimos al mundo sin nombre, sin pasado, sin historia, y sin temores ni deseos. Todo aparece luego, y toma forma. El yo se va dibujando. Durante y después del recapitulado de acontecimientos, se comienza a practicar los no-haceres, en caso contrario el trabajo de recapitulación se perderá. Los no-haceres. Los haceres son las acciones congruentes con nuestra historia personal, y que además de reforzar el yo, refuerzan también la propia historia personal. Los no-haceres son aquellas acciones que no son congruentes con nuestra historia, y la continua práctica de los no-haceres tiene la virtud de producir una desestructuración del yo. Los no-haceres, cuando se realizan de forma continuada producen cierta libertad. Es el arte de vivir a propósito. Es un acuerdo que se establece con uno mismo. La práctica de los no-haceres no tiene fecha de cierre, y cuando estos se convierten en una parte normal de la vida, en una rutina, nuevos no-haceres te retarán, y hay que aceptar el reto y seguir adelante. Este es el camino del guerrero. Siguiente capítulo. Proceso de recapitulación. Entra en las pantallas finales para obtener más vídeos de este tema y de otros de tu interés. Apoya este canal para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Suscríbete y comparte este vídeo si te ha parecido interesante. Gracias. Gracias.